al lugar que nos requiera la persona. Ante la proximidad de las vacaciones del mes de agosto, la Cruz Roja salvadoreña seccional a la Unión desarrolló una conferencia de prensa para dar a conocer el plan de seguridad denominado Plan Fiestas Agostinas 2022. Como siempre Cruz Roja ha acostumbrado el poder ser una institución que pueda venir a apoyar a las instituciones tanto gubernamentales. En esta oportunidad informarles que Cruz Roja salvadoreña para este plan tiene un total de 25 voluntarios disponibles para poder ejecutarlo durante los días que vamos a estar cubriendo estas fiestas. Informarles que nuestras acciones comienzan el día jueves, jueves 4 de agosto hasta el domingo 7 del mismo mes del año 2022 con un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Dentro de este trabajo se han contemplado varios municipios a tomar en cuenta. La delegación de la Unión, la seccional de Santa Rosa de Lima y lo que es la seccional de Intipucá. En cuanto a la Unión vamos a estar cubriendo lo que es Playa Playitas, que es un centro balneario en donde pues tiene bastante afluencia de turistas. Vamos a tener un puesto de guardavidas en ese lugar, al igual también con Playa de las Tunas, que es otra de las playas pues en donde hay bastante afluencia de veraneantes. Y a la vez también vamos a estar haciendo la coordinación con gobernación departamental. Se va a estar cubriendo lo que es Playa del Esterón, como siempre lo hemos acostumbrado porque sabemos que también es una de las playas en donde hay afluencia de personas para estas vacaciones. Informarles que en Santa Rosa de Lima vamos a estar cubriendo lo que es la carretera Ruta Militar de Vío San Carlos Pasaquina y también pues la seccional de dicha localidad de Santa Rosa de Lima estará habilitada para cualquier necesidad que se presente durante la ejecución de este plan de fiestas Agustinas. De igual forma, para esta labor también se contará con el transporte necesario para atender todo tipo de emergencias. Poniendo a disposición de la población lo que son tres ambulancias en las tres seccionales antes mencionadas, la Unión, Intipucá y Santa Rosa de Lima. Vamos a tener también a disposición dos PICAT, uno asignado en lo que es Santa Rosa de Lima y el otro pues asignado en playas playitas para tener una reacción inmediata si la situación lo amerita. Por parte de la Cruz Roja Unionense se le sugiere a la población acatar todas las recomendaciones brindadas por las autoridades competentes al igual que mantener las debidas precauciones con los niños y adultos mayores y para todo tipo de emergencia que se pueda presentar la ciudadanía puede marcar hacia esta entidad al número telefónico 2604-2534. Informo para Noti9, Samuel Robles.